La física cuántica nos está cambiando la perspectiva del teatro, la perspectiva del cine, la perspectiva de nuestras relaciones personales. Su forma de trabajo ha leccionado a muchas personas y de manera positiva ha transformado sus vidas. Él organizó los encuentros mundiales de la comunicación para generar un espacio de diálogo en el que se integrara el beneficio social de los productos mediáticos. Él ha tocado la tradición, la historia, la memoria de los pueblos, recuperando la riqueza cultural de los ancestros para hacer presente ese tesoro. En la oportunidad que hemos tenido de tratar personalmente con él, me ha dejado como maestro una enseñanza. El teatro mexicano nació a las 2 de la tarde del 24 de diciembre de 1527. Tuve el privilegio infinito de darme cuenta que actuar es cambiar la energía del lugar dentro del cuerpo. El principio fundamental del universo es la organización luchando contra la desorganización. Todo lo que existe vibra, todo lo que vibra existe. La condición del ser es la vibración. Las redes sociales son un paso o en la evolución o en la involución. Yo creo que en la evolución. Pero tenemos que estudiarlas. No hay nada más grato para un expositor que ver que está interesando a su público.